Pau Patrol, un día en Bahía Aventura. Una aventura especial donde podrás unirte a un día en la vida de un cachorro Pau Patrol. Marshall, Sky, Zuma, Rubble, Chase. ¡Buenos días! ¡Despierta a tu cachorro moviendo tu dedo de lado a lado! ¡Ok, estoy despierto! ¡Es hora de prepararse para otro gran día! Los cachorros tienen algunas tareas que hacer todos los días igual que tú. ¡Empecemos! Toca la imagen azul del cuenco del perro para alimentar al cachorro. Un desayuno saludable me ayudará a sentirme listo para el día. Usa tu dedo para arrastrar el cuenco del perro de izquierda a derecha para atrapar las golosinas que caen. ¡El cuenco está lleno! ¡Hora del desayuno! ¡Delicioso! Es hora de limpiar los dientes de tu cachorro. Toca el cepillo de dientes. Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo. Desliza para cepillar hacia adelante y hacia... Desliza para cepillar una y otra. ¡Lo hiciste! ¡Cepillaste cada diente! ¡Se ven blancos y brillantes! ¡Hora de lavar las patas del cachorro! ¡Vamos a enjuagar las patas del cachorro debajo del agua para mojar! ¡Toca la botella de jabón para poner jabón en las patas del cachorro! ¡Wow! ¡Mira cuántas burbujas! Esas patas se ven limpias. ¡Enjuagar las patas del cachorro! ¡Hora de secarse! ¡Hora de secarse! Este cachorro necesita un buen cepillado. Toca la imagen del... Toca el cepillo para el cabello. Toca y arrastra el cepillo sobre el pelo desordenado del cachorro. Toca y arrastra el cepillo sobre el pelo desordenado. Todo cepillado y preparado. Antes de vestirnos, veamos el clima. Toca la puerta para abrirla y mirar. Creo que hará calor y habrá sol hoy. Toca la imagen azul de la ropa para abrir el armario. Este cachorro necesita vestirse para el día. Toca la flecha para ir a la siguiente actividad. Química. De Instagram. Tuca la imagen de la ropa para abrir el p protesters. ¿Qué democimitaron se puede formar con capilla? Pero no hay que va a tener niありがとうございます. Química. ¿Por qué de imagen? No hay que ver dónde se va a van a ir perdutar. ¡Nos vemos elternales будет沙 ¡Nos vemos el nephew! ¡Me veo súper y listo para un rescate! ¡Lo hiciste! La gata de Katie, Kali, subió a lo alto del cielo en la granja de la granjera Yumi y ahora está atrapada ahí. Necesito que vayas donde la granjera Yumi y ayudes a Kali a bajar. ¡Chase se hará cargo! ¡Gira a la izquierda! ¡Sí, esta es la dirección para entrar! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Gira a la izquierda! ¡Ve derecho! ¡Este es el camino! ¡Buen trabajo! ¡Gira a la izquierda! ¡Este es el camino! ¡Buen trabajo! ¡Ve derecho! ¡Ve derecho! ¡Ve derecho! ¡Lo hiciste! Agregaste una nueva gallileta a tu colección. Esa es una gallina super estilosa. Ve derecho. Este es el camino. ¡Buen trabajo! ¡Katy y Kali piensan que eres un perfecto cachorro de rescate! ¡Buen trabajo! Juguemos a atrapar antes de prepararnos para la cama. Desliza sobre el disco volador para lanzarlo al cachorro. Es suficiente por hoy. ¡Vamos adentro! Toca la flecha. Dale un baño de burbujas al cachorro. Dale un baño de burbujas al cachorro antes de que se vaya a la cama. ¡La suciedad se fue! ¡Ahora toca todas las burbujas para reventarlas! ¡Bien! ¡Las burbujas se fueron! ¡Y también la suciedad! Toca el secador de pelo para secar el pelo del cachorro. Toca el secador de pelo para secar el pelo del cachorro. Toca la flecha para ir a la siguiente actividad. Toca la flecha. ¡Soy un cachorro limpio! Toca la imagen azul del cuenco del perro para alimentar al cachorro. Ha sido un día muy ocupado y este cachorro tiene hambre. Usa tu dedo para arrastrar el cuenco del perro de izquierda a derecha para atrapar las golosinas que caen. ¡El cuenco está lleno! ¡Hora de sonar! ¡Estuvo delicioso! Toca la imagen azul de la ropa para abrir el... Toca la flecha para ir a la siguiente actividad. Toca la flecha para ir a la puerta para la puerta. llamas. Es hora de limpiar los dientes de tu cachorro. Toca la imagen del cepillo. Toca el cepillo de dientes junto al fregadero para... Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo. Desliza para cepillar una y otra vez. Desliza para cepillar hacia adelante y... ¡Lo hiciste! Cepillaste cada diente. Se ven blancos y brillantes. Es hora de que tu cachorro se vaya a dormir. Toca la cama del cachorro. Toca el interruptor de la luz para apagar las luces. ¡Buenas noches! ¡Dulces sueños! Has ganado la insignia fanático número uno de Chase por jugar como Chase tres o más veces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.